Una noche más y estoy otra vez contando canciones de ayer La vaga ilusión de sueños rotos que ya no me importa perder Y empiezo a pensar que la sensatez es dejar de creer Ya comenzó a doler Una noche más estoy otra vez chocando contra tu pared Y quiero volar y vuelvo a caer Y empiezo a pensar que tu sensatez es huir sin luchar Que puedes perder, empieza a creer Perdido en mis sueños, aislado del tiempo Perdido en un beso que no me darás Te tengo tan cerca, te siento tan lejos Que cuando despierto me vuelvo a encontrar Perdido en la realidad De lo que sé que no sucederá Perdido y quiero pensar Que algún día también me verás Lana, ha sido un maravilloso golpe de suerte encontrarte en mi camino Nunca ha sido para tanto André, pero aquí delante de todos Cuando alguien encuentra el amor de su vida, lo que quiere es compartirlo con los demás Eso es lo que voy a decir Lana 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 Lana